Cada día las ciudades serán siempre más arriba Los aplausos serán siempre más arriba Discusiones y consejos más arriba Y me monto siempre en lo que va hacia arriba Y me siento que ya no estoy en la tierra La ciudad queda allá abajo en la subida Con sus comentarios su color a vida Cada día veo que el cariño se nos va apagando Siento que un gran sueño se nos va apagando Como el hombre mismo se nos va apagando Sin inconvenientes te irás apagando Con todo al alcance los demás colgando Con las ambiciones te irás apagando Y todas las ganas se nos va Cada día se dé alguna muerte por lo prohibido Las calles terminan en lo prohibido Se abre alguna puerta hacia lo prohibido Si aparece alguien con lo prohibido Siendo mis temores de lo prohibido Montamos más al carro del olvido Cada día veo más la cara de la diferencia Tendremos un pacto con la diferencia Mirarás la muerte con indiferencia Habrá quien se nombre por la diferencia Unos que revienten pierdan la paciencia Otros que se oculten por la conveniencia Habrá quien haga culto Cada día a probar fortuna le llamamos vida Tienes un amigo según como vivas Si tienes un nombre tienes una vida A los que no aplastan le niegas la vida Riñes por un precio vienen las heridas Buscas las ventanas la ciudad dormida Y siento se nos va la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!